¿Qué dijiste hermano? A este nivel va a ir de piedra, aquí va a subir de bloque Yo pensé que lo iba a echar sólido de pura piedra aquí ¿Hasta arriba? Si Con varilla y piedra Yo pensé que era pura piedra, que lo iba a hacer aquí de pura piedra Yo ocupaba las cosas que le dije, la madera, para encajonar aquí ¿Cupamos la madera verdad? Si dejas orillas ¿Julio Volte o vino? Si, ya volaba, ya está sentado ¿Cómo lo mira? No, es tigre ¿Rinde? Si, obediente y todo 8 bolsas fundimos hoy Ahí le vamos a conseguir ese sueldo a Julio Volte porque Tengo patrocinador que me le dé el sueldo pero yo se lo voy a conseguir a como de lugar No, Dios va a proveer Si Entonces tuvimos esos bloques ahí medios bandos para, mientras consigue eso Yo le tiro piedras hasta arriba ¿Cuál es el nivel que lleva de piedras aquí? Estamos hablando aquí Ajá ¿Ya de ahí para ahí va el relleno? Si Ajá ¿Vino la piedra que pedí? Si, hay un viaje Si Un viaje Si Pero se supone que Tiene que ser otro carrito Son dos carritos de esos Para completar una bolqueta Mira hasta aquí son varios viajes de piedra Si Es que aquí mire con ese bloque hundido y con varillas cerca le funciona Porque estas varillas las pusimos con zapata acá Las cuatro Si Y aquí las vamos a poner, las vamos a poner dos varillas acostadas aquí dobladas Conectadas las cuatro aquí Eh, hermano aparte de ese castillo hay otros dos castillos más allá que van a ir sembrados Si, va uno en la esquina allá y el otro allá Ajá Cuando ya agotemos todo ese material, entonces vamos a trabajar allá Ok Si, vamos a dejar varillas salidas para allá Quiero ver a Julio Voltio a ver que dice Si, allá está Está bien emocionado Tenemos cuatro barriles Cuatro, si Necesito recomendarle esos cuatro barriles porque Estos barriles los ha donado Para el proyecto Si, si Claro que al terminar yo me los voy a llevar Exactamente Hay que recomendarlos porque estos los ha donado